Hola amigos, nos encontramos acá con Cindy y con Solvay, ellas son estudiantes de la Universidad de Melbourne, quienes están preparando un documental y una película de ficción, un cortometraje, acerca de la vida de inmigrantes hispanos en Victoria. Pues primero vamos a conversar con Solvay, ella está preparando el documental sobre chilenos que emigraron a Australia entre los años 70 y 90. ¿Cómo van los preparativos para el documental? Muy bien Andrea, muchas gracias. Te cuento que ahora estamos en el proceso de edición, ya grabamos la semana pasada y el documental ya está en la última etapa. También va a ser un cortometraje de 20 minutos y trata sobre la comunidad chilena viviendo acá en Victoria y en Melbourne. Y como dijiste tú, que llegaron más o menos en los años entre los 70 y los 80, 90, por ahí, que es el gran grueso de chilenos que vino acá a Australia. Después la inmigración ya se frenó un poco. Y cuéntanos un poco acerca del financiamiento, cómo están manejando esa parte. Bueno, te cuento que para la película, yo soy estudiante y estoy, como que tenemos que autofinanciar la película, pero estoy haciendo un crowdfunding. Entonces, gracias a la plataforma GoFundMe, que me da el espacio para juntar plata con las distintas personas que quieran aportar. Ahí, si cualquier persona quiere aportar, se mete a mi proyecto que se llama Chilean Community in Melbourne, Doco. Uno se mete ahí y puede encontrar información sobre el documental y aportar lo que uno quiera. En el caso de Cindy Rodríguez, ella está preparando un cortometraje de ficción, pues relacionado con la migración uruguaya. Cuéntanos, Cindy, sobre tu película. Mi película es sobre una nena de 10 años que viene a Australia y tiene muy poco inglés. Y también es en la época de los 70s y encuentra una escuelita y quiere ir a la escuela. Pero por problemas de lenguaje, las cosas le salen mal. ¿Qué te inspiró para realizar esta película? Quería conectar más con mi familia y el español, porque se me está yendo un poquito. Mis padres son uruguayos y vinieron en los 70s. Y también es un poquito político en que estamos mirando a los chicos que no pueden ir a la escuela porque ven la dictadura o porque están en Nauru o por encarcelados, pero no es culpa de ellos que no pueden ir a la escuela y avanzarse. Entonces, es un poquito un comentario político sobre la situación en Australia también. Cuéntanos sobre el tema del financiamiento. ¿Cómo estás manejando esa parte? ¿Tienes alguna ayuda de alguna organización? Sí, sí. Tengo un grant de Ian Potter Cultural Fund que ha ayudado muchísimo. Y también hay un programa que se llama Cine Space, que es para gente que quiere hacer cine que son de familias multiculturales. Entonces, es para la representación de otras culturas en Australia. También me ayudaron muchísimo con el guión y ahora estoy haciendo un crowdfund en Australian Cultural Fund. Y el proyecto se llama Nena o la película se llama Nena. Y ahí pueden apoyar 10 dólares, 20, como sea. Y la gente que me ayudan, le voy a dar un crédito en la película y también un link cuando terminamos grabar y la hidratación y todo eso. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, my name is Cindy Rodriguez and I am a Masters of Film and Television student at the Victorian College of the Arts. I am making my graduate film called Nena. Nena simply means girl in Spanish. And it's about the resilience of a 10-year-old girl who has left her native homeland Uruguay, which is under a military dictatorship. She has come to settle in Australia and decides to attend the local school to learn English. However, because of the indifference of her school teacher and made to feel unwelcomed by some of the boys, her life takes a turn for the worse. And she must return to the camp life she so desperately wanted to leave behind. My parents are from Uruguay and as a first generation Australian, I'm hoping to keep alive some of the political and cultural history of my background. Es una historia que tiene mucho sentido con los latinoamericanos que llegaron en los años 70s y 80s a Australia. Hey, my name is Rafael Dagan. I'm the proud producer of Cindy's Project Nena. Coming from a migrant background myself, I see what all migrants here and ultimately most people here in Australia have gone through. I'm very excited to work with this crew on this short film and hopefully with your help as well as ours and our hard work we'll be able to tell this wonderful story. By filming here we're trying to recreate that feel of the Uruguayan and Argentinian landscape, but do not just by how it looks like, but also how it feels, we wish to connect the two worlds. Muchas gracias y espero mostrar esta película en cines, no solamente en Australia, pero también en Europa y las Américas. Gracias. 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 Gracias.